En el vídeo del día de hoy vamos a tratar temas bastante candentes de toda la actualidad y de lo que está sucediendo en la industria del videojuego porque el contenido que tenemos hoy es absolutamente para todos los gustos. Vamos a hablar de un nuevo videojuego de Batman desarrollado por Rocksteady, lo que podríamos considerar como un Arkham 4 y que podría tener una exclusividad con Playstation. Así que señores, pónganse comodísimos, pero antes de nada estamos sorteando tres copias de Dragon Ball Sparkling Zero. Un videojuego que va a ser sweetie, espectacular. Tres copias que te puedes llevar tú porque estos sorteos los hacemos como agradecimiento al apoyo que dais al canal. Si te los quieres llevar es muy sencillo. Si te suscribes al canal estás participando en el sorteo, simplemente dándole a suscribir. ¿Quieres obtener una participación extra? Porque este sorteo lo vamos a dar los ganadores el 11 de octubre así que tenéis tiempo para ir llenando vuestras tickets o vuestras participaciones. Y bueno, suscritos estáis participando, pero si queréis participación extra tendréis otra participación extra. Si vuestro comentario abajo, en la cajita de comentarios, escribís lo que sea y la palabra participo. Por ejemplo, Álvaro, qué guapo estás hoy. Participo. Álvaro, odio este vídeo. Participo. Álvaro, qué mal contenido haces. Participo. Lo que tú quieras. Lo pones con participo y obtienes esa participación extra. Vamos al lío porque, creedme, tenemos mucha información. Tenemos temas candentes, como siempre, en la casa del Fake Insider. Rocksteady Studios y Warner Bros. Games, la compañía propietaria de este estudio, no están pasando por su mejor momento, sobre todo después del desastroso y catastrófico lanzamiento de Suicide Squad Kill the Justice League. Un videojuego que, como sabéis, fue un tremendo flop. Y ese flop, ese desastre, esa catástrofe, podríamos decir que no cumplió ni mucho menos con las expectativas y, de hecho, ni se acercó y, de hecho, más bien, se fumó directamente el dinero generado por Hogwarts Legacy, que fue, precisamente, uno de los mayores éxitos de la generación y tenemos también uno de los mayores fracasos, que es Suicide Squad de Kill the Justice League. Y esto hay que tenerlo en cuenta para la información que vamos a tratar ahora, porque Rocksteady, lógicamente, no está de brazos cruzados y ya está trabajando en su próximo videojuego y, de acuerdo a los últimos rumores de Special Nick, podríamos estar ante el retorno de la franquicia de Batman. Algo que yo veo lógico. Lógicamente, esto es un rumor, no tenemos una confirmación oficial por parte del estudio ni de la editora, pero la realidad es que, después de tamaño fracaso que ha tenido ese Suicide Squad, lo lógico, lo coherente y lo normal es esperar que vuelvas a las raíces, que vuelvas a lo que sabes que te funciona y los experimentos lo dejes con gaseosa, porque experimentos como Suicide Squad le han costado a Warner Bros. y a Rocksteady la friolera de más de 200 millones de dólares. Una pérdida de 200 millones de dólares la que han tenido con un videojuego, que, como digo, no ha salido como se esperaba, ha decepcionado a muchos, o bien por temas políticos, o bien por su componente como servicio, o bien por ciertas decisiones narrativas que no han gustado a la mayoría de fans o de público. Y, en resumidas cuentas, el videojuego, independientemente que te guste más o menos, ha fracasado y ha dejado un rojo, un agujero, un vacío importante en las cuentas de una Warner Bros. que, honestamente, a día de hoy no es rica. Rocksteady se iría a Batman, pero eso no es lo más picante, porque, ya os digo, Rocksteady, Batman, debería ser lo lógico. Están desarrollando un nuevo videojuego de Batman, un nuevo videojuego de Batman, al que todavía le quedarían sus añitos. Lo que me ha parecido bastante interesante es que este señor, Special Nick, dentro de su información, ha comentado que, según lo que él ha escuchado, Sony estaría intentando pagar por una especie de exclusividad del videojuego, porque veo mucha gente que lo está interpretando como pagar los derechos de marketing, y eso es erróneo, porque obtener los derechos de marketing, al menos en inglés, no se define como money hatting. Cuando tú haces un money hat, realmente lo que estás haciendo es pagar por la exclusividad de algún tipo de contenido. Y en este caso estamos hablando de un videojuego que sería este nuevo videojuego de Batman, una Batman Arkham 4, o llámese X, el próximo videojuego de Batman. ¿Qué quiero decir con esto? En principio, a mí me parece una locura y que es algo que no debería salir adelante. Es decir, veo muy difícil que a Sony le llegue a salir rentable pagar la exclusividad de un juego de Batman en unas circunstancias de mercado, de industria y de economía de la compañía Warner normales. Si todo estuviese normal, si todo estuviese estable teniendo en cuenta las cifras que hace un videojuego de Batman, no tendría sentido. Dirías, es mucho dinero, cómo van a pagar por esto, Warner vende muy bien en todas las plataformas, pero aquí hay un pequeño o gran pero que es lo que os he dicho al principio. Suicide Squad. Escuadrón Suicida. El agujero de Suicide Squad puede, entre otras cosas, haber trastocado los presupuestos de futuros proyectos de Warner Bros. Games porque alguien o de alguna manera o algo dentro de una hoja de cuentas de una división o de una subsidiaria de una gran Warner Bros. que tiene enormes deudas, pues alguien o algo lo tiene que pagar. Y normalmente lo que se hace es que si tú no estás cumpliendo tus objetivos, pues se va recortando. Y muchas veces los siguientes proyectos de la editora, como puede ser este Batman, se puede ver reducido. Un sombrero de dinero, un money hat, un maletín que conocemos aquí en castellano podría tener sentido porque ayudas a subsidiar precisamente los gastos de desarrollo de un videojuego que procedería de un estudio que ha tenido una pérdida de 200 millones. Que no estamos hablando de una pérdida de 5, de 10, de 15, no estamos hablando de perder que has hecho perder a la compañía matriz 200 millones de dólares y prácticamente pulirte gran parte de los beneficios que ha generado un Hogwarts Legacy, por ejemplo, que ha costado bastante menos de hacer que el Suicide Squad. Entonces, en el mundo ideal o normal o lógico o estable, no me parecería ni mucho menos serio que Sony pagase por la exclusividad de Batman. A día de hoy esto sí que me lo puedo creer. Que suceda o no suceda, lógicamente esto no lo sabemos, porque aquí lo único que tenemos es de un intento. Es decir, sabemos que Sony lo ha intentado, se ha llevado el gato al agua. Eso es lo que descubriremos, imagino yo, en un futuro, no sé si muy cercano, no sé si muy lejano, porque a este proyecto lógicamente le deben quedar muchos años. Si lo anuncian de manera a la larga con CGE, ya sabéis lo típico de hasta 2020 y pico, no sabemos nada, lo anunciamos con fecha. O si por el contrario lo anuncian cuando esté cerca de su lanzamiento. Pero, como digo, en las circunstancias en las que está Warner, necesitando dinero, liquidez, efectivo, todo el dinero que venga de la forma que venga, con acuerdos, con lo que sea, le va a venir muy bien a Warner, así como acuerdos, ya sabéis, por los servicios de suscripción, como pasó con Gotham Knights y como, por lo que tengo entendido, está por suceder con Suicide Squad llegando a los diferentes servicios de suscripción, sin discriminación, ¿eh? PlayStation Plus y Game Pass, yo creo que va a entrar, de hecho, en los dos. Más allá de eso, lo que podemos tener claro es que aquí hay una situación en la que una exclusividad de un juego de estos que te ayude a subsidiar coste de desarrollo y que, sobre todo, te salga más barata, porque a Sony le saldría más barata, como digo, debido a la situación financiera de Warner. Warner sabe que no tiene dinero o tiene poco dinero, Sony sabe que Warner tiene necesidad de ese dinero y se podría jugar ahí y crear algo peligroso. A mí la verdad es que no me gustaría nada, como entenderéis, soy gran fan de Batman, soy gran fan de Xbox y, lógicamente, me parecería una pérdida bastante dolorosa para la plataforma Xbox. Así que, pues, simplemente deseo que no lleguen a un acuerdo y que todo el mundo pueda disfrutar un videojuego de Batman de Rocksteady que, prácticamente, lo que es en el género de superhéroes, estamos hablando de unos de los mejores videojuegos de la historia, como son lo que hace Rocksteady. Y, aparte, sería bastante ya doloroso para todo lo que es la fanbase y los usuarios de Xbox que no puedan jugar a su consola ni a Spider-Man de manera ilimitada y a Batman, aunque fuese de manera temporal. Ya os digo, espero que no suceda, porque, además, sería un golpetazo para el mercado americano, además, que ya sabéis que Microsoft tiene fuerza en ese mercado. No sabemos en qué va a quedar, pero, sin duda, hay que tener esto en cuenta. Como digo, en otro momento, en otras circunstancias, os diría que esto es una chalaura, pero, como está el mercado y cómo está Warner Bros. Games después de un flop de más de 200 millones, pues, me lo puedo creer. Continúa la campaña de marketing de cara al lanzamiento de la próxima expansión de Starfield Shattered Space, que se pondrá a la venta el próximo 30 de septiembre. En este caso, como pasó cerca del lanzamiento del juego, lo que nos han presentado es una especie de mini película animada llamada All Must Serve. Todos deben servir, y precisamente está dedicada a la facción de la Casa Varum, que, como sabéis, va a ser la protagonista principal de este DLC de Starfield. Como tal, lo que nos explican un poquito y se desarrolla así rápidamente es que esta organización lleva a cabo dudosos experimentos científicos para encontrar respuestas a preguntas fundamentales y desentrañar, pues, los grandes misterios del universo. Pero estos experimentos, pues, lógicamente, cuando llevas todo al límite, pues, pueden mostrarse o ser bastante peligrosos y los jugadores es precisamente lo que vamos a experimentar cuando demos el pistoletazo de salida a este DLC cuando visitemos la ciudad de Dazra en el planeta Varun-Kai. Está muy interesante esto del anime. No sé cuánto dinero les habrá costado, si vale la pena, si no, pero a mí me ha gustado. A mí me ha parecido interesante. Y esto es lo que vamos teniendo. La semana pasada tuvimos un tráiler desarrollado, esta semana hemos tenido esto y tendremos, imagino, más cositas de cara al lanzamiento el día 30 de septiembre. Por cierto, para que lo sepáis, no habrá reviews en el día del lanzamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que no va a haber claves de acceso anticipado ni para prensa, ni para influencers, ni para nadie. Todo el mundo, en igualdad de condiciones, va a jugar el día 30 de septiembre esta expansión de Starfield y a partir de ahí, pues, imagino que a los días se irán lanzando las reviews de prensa. En cambio, honestamente, eso es lo de menos. Y es cierto que para las personas que hacen guías y todo eso, pues, van a tener que rushearse bastante rápido la expansión y va a ser un poco jodienda. Pero bueno, esto es lo que tenemos, Starfield Shattered Space, 30 de septiembre, Xbox y PC. Disfrutadlo, porque tiene muy buena pinta y parece que vamos a volver a ver a la Bethesda que tanto nos enamoró. Señores, uno de los grandes éxitos de los que más me alegro de esta generación está siendo, sin duda, Warhammer 40.000 Space Marine 2. Un videojuego del que... Tenéis una review en el canal, os la dejo ahora por aquí arriba por si tenéis pensado comprarlo o queréis saber mis opiniones e impresiones tras más de 30 horas jugando al videojuego. Pero de lo que venimos a hablar es de su éxito. Un éxito que ya sabéis que buena parte de ello se debe a que es un videojuego que no está con tonterías, que no está con vicicitudes estúpidas, sino que se centra en hacer un videojuego divertido, sin complicaciones y que va al grano. Y eso creo que es importante muchas veces en una industria que últimamente se está yendo por algunos caminos que a muchos le disgustan. Lo que vengo a hablar es que precisamente ese éxito está impulsando muchísimo el futuro de su estudio. Una Saber Interactive, que siempre ha sido una desarrolladora, hay que decirlo claramente, de medio pelo, pero que las ventas de este Space Marine 2 le están dando por un lado un impulso económico importante tras haber extendido su contrato con Embracer, ya sabéis que este estudio era propiedad de Embracer, y que compraron su propia independencia. Pues esa independencia les costó un dinero y precisamente el dinero que están generando con Space Marine 2 les sirve para subsidiar toda esta clase de costes que vienen generados, por un lado de desprenderse de Embracer, y por otro lado de seguir pagando los futuros desarrollos, como por ejemplo, uno de los más esperados que está en manos de Embracer, que es el Cotor Remake. Pero estamos hablando de Warhammer 40.000, estamos hablando de Space Marine 2, y según se está comentando o ha comentado el CEO de Saber Interactive en una entrevista en IGN, están ya trabajando en un DLC del videojuego. Se habla de que probablemente tengamos más caos dentro de este DLC de Warhammer Space Marine 2, y aunque algunos no les acaba de convencer, creo que podrías tener bastante interesante. Ante los marines del caos, creo que puede ser probablemente en lo que esté centrado el DLC de Space Marine 2, para un Space Marine 3 que estaría por llegar. Porque también se habla de un Space Marine 3 en el que ya están, como han dicho, apuntando las nuevas o futuras ideas para el videojuego. Y parece, según se está comentando, que al menos podríamos tener nuevas cosas interesantes. De verdad os lo digo. Esta franquicia va a tener mucho éxito, estamos hablando de uno de los videojuegos de Warhammer, por no decir el que más éxito ha tenido en el corto plazo de la historia, y al fin y al cabo se lo merecen porque es un gran videojuego y ahora que puedan continuar ampliando y expandiendo todo esto, creo que es una buena noticia para todos. Y como digo, que vengan más juegos así porque la verdad es que son geniales y encima no son superproducciones de 300 millones ni de 200 millones ni de nada de eso. Son videojuegos que no son excesivamente caros de hacer, que cumplen con lo que tienen que cumplir y que no tiene nada más. Es que no hay más historia ni más por lo que preocuparse. Así que encantado de que a Saber le vaya bastante bien, que a Space Marine 2 haya sido un exitazo rotundo y por supuesto muy deseoso de conocer un futuro del que ya tenemos confirmado un Space Marine 3 y un DLC para este Space Marine 2 que como digo puede ser de los marines del caos pero habrá que esperar porque esto creo que forma más parte de la especulación de la propia comunidad que de la realidad y la información que tenemos que precisamente no tenemos ninguna pista de hacia dónde podría ir este DLC del que yo al menos estoy dentro día 1. Ya tenemos fecha confirmada para el próximo evento de Sony's PlayStation un State of Play que se va a celebrar el 24 de septiembre es decir mañana y en ese evento esperamos un evento con 20 anuncios de videojuegos por supuesto no todos son juegos que no conocemos habrá actualizaciones de algunos juegos conocidos o nuevos trailers de juegos que ya conocemos por ejemplo Silent Hill 2 etcétera etcétera lo que sí es cierto y que me ha llamado la atención es que la presentación va a durar en torno a la media hora 30 minutitos de juegos va a dedicar PlayStation en este evento y la hora en la que se va a celebrar será la media noche española 12 de la noche hora peninsular de la madrugada del 24 al 25 de septiembre si vais a o queréis verlo ya sabéis que lo vamos a transmitir aquí con Simmons pero hoy vengo realmente a hablaros de qué esperar y qué no esperar en este evento porque ya sabéis que los State of Play suelen estar más enfocados en contenido de terceros más que en contenido propio de PlayStation eso lógicamente nos deja en una tesitura clara ¿cuál es esa tesitura? pues que principalmente el protagonismo lo van a tener juegos que en su mayoría en su amplia mayoría van a ser multiplataforma entonces tanto si tenéis Xbox como si no tenéis PlayStation como si tenéis PC podréis jugar a casi todo parece que el plato fuerte al menos por todo lo que comentan los chismosos de las redes debería ser Resident Evil 9 un Resident Evil 9 que parece que podría tener el nombre de Apocalipsis Apocalipsis básicamente y que básicamente este videojuego va a estar protagonizado por Leon Kennedy y Jill Valentine que va a incorporar elementos de mundo abierto que va a tener una perspectiva en tercera persona llamativo ese cambio que será dirigido por Kosh Koshi Nakasaki que es un poco el director de Resident Evil 7 que los zombies parece que van a ser más rápidos y más agresivos que estará ambientado en el verano de 2025 en el que Leon S. Kennedy tiene 48 años ya va siendo hora tal vez de retirarlo el entorno rural o lo que nos va a recordar el ambiente en el que juguemos será del sudeste asiático y que parece que potencialmente este videojuego podría tener modo cooperativo volvemos a las vibes aquellas de Resident Evil 5 y Resident Evil 6 no lo sé pero me parecería bastante curioso va a llegar a todas las consolas de nueva generación y por supuesto PC y como digo debería ser el anuncio principal o el anuncio más grande de este evento otros anuncios potenciales para este evento podrían ser pues desde DLCs de Alan Wake 2 hasta el videojuego Judas de Ken Levine que la verdad es que le tengo muchísimas ganas y espero que por lo menos tengamos ya una fecha de lanzamiento a ver lógicamente estoy tirando juegos al aire podríamos ver Resident Evil Silent Hill 2 Remake podríamos ver muchísimas cosas lo que sí es cierto y a la hora de moderar las expectativas creo que no esperaría grandísimos anuncios de Playstation Studios tal vez como mucho uno o dos no más de eso y puede ser que dentro de esos uno o dos estén ya juegos conocidos como el videojuego de Lego Horizon o algún refrito que ya sabéis que tan polémicos están siendo los últimos días ya se llame Horizon Zero Dawn ya se llame Days Gone o ya se llame mismamente Gravity Rush pero la realidad es que Sony está haciendo muchísimos remakes y remaster de videojuegos que en mi opinión no lo necesitan es una estrategia un poco absurda y estúpida pero sabéis que con la idea de Sony Playstation de obtener más beneficios y más dinero rápido los remakes y remaster y todas estas cosas pues lógicamente son más baratos de hacer porque no necesitas un proceso creativo grande no necesitas desarrollar narrativa no necesitas un desarrollo artístico muy amplio a diferencia de si haces un videojuego de cero lo que sí es verdad ya es que al menos sin poner la mano en el fuego porque lógicamente no tengo la información directa y específica del evento no esperaría grandes anuncios de Ghost of Tsushima 2 mira ese a lo mejor sí pero de lo nuevo de Naughty Dog de lo nuevo de Santa Mónica tal vez Bluepoint tal vez Housemarque no esperaría yo al menos no lo espero y si llega pues sería una grandísima sorpresa así que un evento focalizado en terceros Playstation 5 Playstation VR por supuesto la mayoría de juegos multiplataforma de los que disfrutaremos aquí en el canal que lo retransmitiremos con Simons así que estar ojo a vizor porque se vienen cosas picantes en la casa del Fake Insider en este caso con el próximo State of Play en fin amigos y amigas esto fue todo por hoy por supuesto vuestra opinión en los comentarios es más que bienvenida como os tomaríais una exclusividad del videojuego de Batman que os parece el futuro bastante ilusionante y enorme de la franquicia Warhammer 40.000 Space Marine y también que os esperáis cuáles son vuestras expectativas para el State of Play y para el DLC de Starfield todo lo quiero saber en la caja de comentarios pero antes de irme quiero recordaros que ya hemos abierto ese sorteo de Dragon Ball Sparking Zero tres copias para los más afortunados para participar tenéis que estar suscritos en el canal si dejáis un like obtenéis la participación extra y si ponéis vuestros comentarios hay muchos temas para comentar con la palabra participo obtendréis otra participación más señores nos vamos ya like, comentarios suscribiros, campanita nos vemos en la próxima estoy sexy adiós